Esta es la mente de un niño muy perdido Quiere complacer a gente en lugar que el mismo Y pasa cada año esperando algún milagro Que le quite estas risas a que muchos creen que es falso Estoy desesperado, créame, no ha cambiado Si recuerdas como niño siempre estaba enojado Pero eso está arreglado con chanclazos o cuelazos Causando que mi mente siempre siente encerrado Y no sé qué hacer Ayúdenme Nada más creanme Que feo se siente Desde un principio mi sueño es el mismo Cantar enfrente de gente Tenía nueve años cuando escribí algo Quedé enamorado de Estas lindas notas mi forma favorito Quedé expresar mi espíritu Triste en la joventud Dime qué harías tú Ya me cansé de correr No sé qué hacer No sé qué hacer Ayúdenme Ayúdenme